Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hoy vamos a presentar un nuevo segmento con el sello de Alerta Roja. Videos virales, reales. Esto publicó Diario 1 ayer a la tarde de algo que sucedió en La Paz. Veamos la nota. Bueno, aquí la nota de Diario 1. Preventores de La Paz capturaron en video a una extraña criatura. Nos dicen dónde fue grabado esto. En inmediaciones de la Escuela Galileo Vitalia, a poca distancia de la Villa Cabecera de La Paz. La fecha, 8 de noviembre del 2020, 7 y media de la tarde, casi, es decir, ayer. Arrancan diciendo cada quien verá y creerá lo que quiera. El caso es que, repiten, en La Paz, trabajadores municipales grabaron lo que van a ver en unos segundos. El video primero se difundió entre los paseños, claro, se viralizó. Y fue grabado en la noche del 31 de octubre pasado, es decir, hace varios días ya. Pero ha llegado al diario en las últimas horas. Acá el video que ya lo vamos a reproducir antes. Algunas palabras textuales de quien envía el video al diario. Un vecino de La Paz, hombre, responsable y serio, hizo llegar el video a Diario 1. Bueno, el diario parece que confía en la persona que ha enviado este material. Casi se mueren del cagazo, dijo este hombre. Algunas otras aclaraciones que pueden ir viendo ustedes. Mientras yo bajo la nota. Dicen que en La Paz todavía hay muchas creencias camperas. Y que, bueno, esta es una nueva noticia de la cual pueden hablar. Y termina la nota diciendo, después de todo, sea lo que sea, todos los días hay realidades mucho más espantosas y preocupantes que no se pueden ignorar por más que se quiera. Eso es cierto. Vamos a ir al video y lo vamos a reproducir. Y se van a encontrar de entrada con la primera gran sorpresa. Que se escuchen. Sí, sí. Están pensando que ese audio ya lo han escuchado. Claro que ya lo han escuchado. Y la imagen. ¿Qué opinan? El audio ya sabemos que es fake. No es la primera vez incluso que se usa para un video hecho aquí en Mendoza. Y sí para muchos hechos en muchos lugares. De la Argentina y también en México, por ejemplo. Ahora, ¿la imagen qué es? ¿Un perro? ¿Un duende? Eso lo dejo a su criterio, como dijo una filósofa muy importante de las últimas décadas, Karina Jelinek. ¡A lo dejo! ¡A lo dejo! ¡A lo dejo! ¡A lo dejo!